Tereereere Hola muy buenas a todos bienvenido al canal de Gran Turismo soy Jorge Sprinter y aquí os traigo la configuración de mi Hyundai Genesis Coupé 3.8 Track 2013 para drifting y aquí empezamos como siempre el neumático como duro vale, suspensión adelante 90 atrás 96 índice de muelle 7.46 adelante 7.26 atrás compresión 7.8 extensión 6.7 estabilizadora 7.7 ángulo de caída adelante 0 y atrás 1.0 y ángulo de convergencia 0.26 atrás y adelante 0 los frenos como siempre 3.10 caja de cambios última marcha 5.500 velocidad máxima 300 transmisión 46, 54, 60 potencia tope el coche todo preparado aérodinámica adherencia parque trasero nivel 20 y ahora vamos con la vuelta que hemos dado aérodinámica para enseñaros como va este coche la verdad que es un coche que está bien tiene un buen manejo no va del todo mal no es demasiado rápido no tiene una gran velocidad pero sí que para empezar y hacer nuestro primero drift pues nos va a servir de mucho ayuda este coche tiene un buen manejo de la aceleración un buen manejo de los cambios de peso y la verdad que es bastante dócil para poder llevarlo y aprender un poquito con él aérodinámica bueno ya sabéis como siempre me dejáis los comentarios los coches que queréis que os vaya haciendo vale tratare de traeros todos ya que me estáis pidiendo un montón tratare de buscar tiempo y traeros más coches por el primer tiempo a lo largo de esa semana y bueno como habéis podido comprobar el coche va genial vale y bueno vamos a darle un pequeño repaso a la configuración a ver que tal para que todo quede claro y bueno ya sabéis como siempre votad el vídeo me gusta favoritos suscribíos al canal y los voy a disfrutar del drift un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y 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 como siempre me dejáis los comentarios los coches de 26 atrás compresión 78 extensión 67 estabilizador a 77 ángulo de caída adelante 0 y atrás 1,0 y atrás y ángulo de convergencia 026 atrás y adelante 0 y los frenos como siempre nos 310 caja de cambios última marcha 5500 velocidad máxima 300 transmisión 46 54 60 potencia top el coche todo preparado un trozo máximo y y hola muy buena a todos bienvenido al canal de gran turismo soy jorge esprinter y aquí os traigo la configuración de mi hyundai genesis qp 3.8 track 2013 para drifting y aquí empezamos como siempre el neumático como duro vale suspensión adelante 90 atrás 96 índice de muelle 746 adelante si es que queréis que os vaya haciendo vale tratare de traeros todos ya que me estáis pidiendo un montón tratare de buscar tiempo y traeros más coches en el primer tiempo a lo largo de esta semana y bueno como habéis podido comprobar el coche va genial vale y bueno vamos a darle un pequeño repaso a la configuración a ver que tal para que todo quede claro coche coche